qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de la casa que todo es fanático al mundo motor como yo que quisiera tener que está disponible en el sitio en el sitio web de nb y bueno se trata de un chalet que posee todo lo necesario para disfrutar de por ejemplo un fin de semana posee hasta un circuito de karts en la sección exterior y camas personalizadas tipo pick up y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno su nombre es little del pan y es una casa que se alquila mediante el ver que tiene como capacidad para que tiene como capacidad máxima para 16 personas distribuidas en seis dormitorios y 12 camas todos ellos poseen baños poseen seis baños completos y también de aseo está ubicada en eeuu en en el estado local missouri cerca de la ciudad ponoma pomona eso quería decir y bueno por supuesto posee todas las comunidades que proporciona un chalet de estas características posee una cocina completa y perfectamente equipada con todo tipo de electrodomésticos también existe una zona una amplia zona de aparcamiento también posee un completo equipo de cámara de seguridad y también permite la presencia de mascotas los huéspedes tienen a su disposición red wifi en cada una de las dependencias junto con una piscina exterior a lo que se añade un completo gimnasio y una sala para jugar al pool o billar como quieran decirle sin embargo lo más original que va a hacer las delicias en todo fanático al mundo automotriz es el circuito de karts que 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 está en el jardín y luego de disfrutar de una jornada de carretera se puede optar por una de las camas personalizadas con carrocerías pick up de los modelos de las marcas automotrices estadounidenses como ford chevrolet o como no podía ser de otro modo también existen disponibles varios cuatriciclos para circular por el terreno exterior que se completan con varios y con varios vehículos eléctricos tipo golf para moverse por la dependencia que supera los ocho mil ochocientos mil metros cuadrados cada una de las condiciones de contratación están disponibles a través del sitio web de airburn cuyo elace se encuentra aquí y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao